This is just the beginning Hey, usted se está preguntando, ¿qué hace este con casaca? Yo se, se está preguntando, pero es que el clima sube, baja, hace frío, hace calor, hace frío Y acá estoy con mi casaca, pero con... Con mi querido Grogu Bueno, Celebration es un éxito, mira la cantidad de movimiento que hay y el entusiasmo de los fans que compartimos contigo, como siempre, aquí en Cinescape Porque también somos fans de la cultura popular, vamos Hace frío, hace calor, hace frío, hace calor ¿Qué tal este panel enorme con la firma de las estrellas de Star Wars Harrison Ford? Está mi querida Carrie Fisher, mi amigo, mi amigo Marjano Yo no entiendo, tú cuando disparas un alba tienes que te estabilizando, ¿cierto? ¿Cómo voy a disparar así? Oh, look ¿Cómo vas a disparar así, pelucha? Y él está jalándole pelucha a Chewbacca Se pasa la Carrie Fisher Mucha gente piensa que para tener un autógrafo de alguien famoso tiene que llegar a conocer a la persona y acercarse y pedirle a un autógrafo Pero no, hay todo un mercado de autógrafos Tú sin salir de tu casa puedes tener un autógrafo de alguien famoso Mira, por ejemplo, este es un arte del actor David Cross, que es el que se ponía el traje de Darth Vader en la trilogía original Y bueno, él lamentablemente ya no está con nosotros, pero acá hay un arte con su firma Siete mil dólares, amigo Y acá tenemos uno de Carrie Fisher que tampoco está entre nosotros Con su autógrafo Pero si tú investigas en internet, hay muchísimas páginas que venden autógrafos originales Lo que sí tienes que chequear es que este original, porque no ven el chato Tony Compre fotos y comienza... Y el mismo firma Tiene que tener su certificado de autenticidad que todos tienen a vez Eso certifica que realmente Carrie Fisher ha firmado ese pedazo de papel No sé quién lo certifica, ¿no? Si es el doctor Chantal o la Universidad César Vallejo No sé quién lo certifica Sabe, sabe, sabe Disculpe 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 Sí, sí Disculpe Chiquiciente nos hablamos con la justa, con la justa nos hablamos Sí, sí Que yo soy del lado oscuro y chiquis del lado de vainilla Qué buena Tienen que ver lo que va a ocurrir y después les explico, ¿ya? Pero miren, miren por favor lo que va a pasar, miren, miren Ya, les voy a contar, ¿ya? Lo que acaba de ocurrir, que es lo que acabamos de vivir En el episodio 5, en la ciudad de las nubes, donde está Lando Hay un instante Un instante, un microsegundo Donde pasa un tipo vestido de naranja con su bigotazo cargando ese balde Simplemente, vean la imagen, vean, vean Hay fans que son solamente fans de ese señor Que después resultó que era una máquina para hacer helados Que la intervino producción, le puso un par de sonceras más y la convirtió en un artículo sofisticado de ciencia ficción Que después, ha sido tal el impacto de esa cubeta y de este tipo Que lo han incluido en Mandalorian, en Boba Fett, ese balde con celo Y toda esta comparsa que acabamos de ver Son solamente fans de ese señor con su bigote ¿Sabe quién es? ¿Quién es que está llevando ahí? ¿Para qué sirve? Así son los fans Con bastante tiempo libre, por lo visto Mira, tu máscara de Yaya Rin El personaje más querido de toda la historia Si has tenido problemas conyugales y quieres ser sutil, te puedes poner esa máscara Para que te griten, ¡Cachón! Y bueno, siguiendo con cosas de Star Wars Mira, tenemos a Baby Yoda amarillo, esta versión Es de queso, es de queso, es de queso Sácalo ¿Negros u amarillo? Sácalo, bótalo ¿Qué tiene que ver Pokémon acá? ¿Ah? ¿Quién ha puesto esto? ¿Quién ha sido? ¿Quién está llenando de **** esta colección que no es de Star Wars? Exacto ¿Quién ha sido? ¿Qué tiene que ver acá, si la plaza pasa corriente o no? Queda de ahí Y este es este... Bulbasaur Este es Megalodon Este es este... Charizard Este es este... Charmander ¿Esto es Charmander? Este yo te voy a decir, este es Matilda, mi tortuga Ay, ¿cómo está mi Matilda? Está bien clarito Ay, no, ¿quién dice ahí Strudel? Dice Chino, Chino Philip Chuhoy, tú que eres fan de Star Wars Te voy a odiar, es chino ¿Puedes...? Vamos a hacer un FaceTime ahorita ¿Puedes decirme cómo se llama...? Llámalo, llámalo, llámalo No, 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 llámalo ¿Pontestará? Es la pregunta Chino, ¿puedes decirme cómo se llama este bicho, por favor? Adelante Sí, Bruno, ¿qué tal? Se llama... ¡Sprou! ¡Ah! ¡Ah! Igual no es de Star Wars ¿Ya? ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah!